1 de marzo de 2017, esta perrita la llamamos Emiliana y la recibimos ahorita para llevar la consulta médica porque la tiraron de un segundo nivel y al parecer se golpeó la cabeza. Como consecuencia de ese golpe, esta es la condición que presenta la perrita. Así que ahorita estamos en la veterinaria para que la chequen y ver qué tratamiento se le puede aplicar para detener ese problema que ya está manifestando y que pueda llevar una vida de calidad. Por favor, no reproduzcan animales, esta es la consecuencia cuando van a dar a un hogar que no corresponde y estos perritos no son para niños tampoco porque nos indican que el niño es cual que lo lanzó. Son perritos muy delicados y cualquier animal también merece un trato digno. No los reproduzcan porque hasta los perritos de raza padecen la crueldad del ser humano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!